Y yo Soy solo un secreto Que se puede estar aquí Todos mis caríces De las dí Fumos como un sueño Dos de ti Como si tu puedo De mi vida Solo un acuerdo De mi aquí De ti De mi amor 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 ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No puedo creer Si lo que conoces en mí Cuando me ríes fotos Que te pasas aquí No puedo comer fe Si me estás feliz Soy solo un secreto Que se más de mí Todos mis caríces De las dí Fumos como un sueño Dos de ti Como si tu puedo De mi vida Solo un amor De mi vida De mi vida Solo un amor Y si pensar Porque al final Ya no desiste Seguir Tus consuelos Dos de ti Solo una foto, tengo aquí De ti yo no me creo que es por parte En lo que no soy por ti Confiesa en antes, por ver tus pensamientos Lo que me quieres decir, decir, decir ¡Ay! ¡Soy como un sueño, no! ¡Soy como un sueño, no! ¡Bravo!